Echalo también, ¿es ilegal? No hombre, ella tiene papeles No, no le queda Gracias al ser, hermano A mi amor y a mis padres Y que a Dios A solas lloré, no me atestigo Y mi pena la supuso Dios Y mi pena la supuso Dios Al hombre, ella sin sentar Cuando dorme, aleje de mi país Ahí sí, hablará el mío bravo Que cruce en una vieja raíz Que cruce en una vieja raíz Valle, dejas, pues la cosa me entró Y es una desmarga en mi canción Dejas espejos muy grandes de extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no debes pedirle a los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola, 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 de borrachos Y en serio Los extraño a su amigo el linda Los extraño a su amigo el linda Que hermosa, hola, hola, de borrachos Y en serio, de borrachos Y en serio, pero ahí en mi tierra mexicana Mi pedacito de la vida Un pedacito de cielo es para mí Y en serio, de borrachos Un pedacito de cielo es para mí Ya se baja el sonido en libertad Regreso con sonido en libertad Ya se baja el sonido en libertad